Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos internautas de Proceso Digital y Departamento 19 esta tarde en nuestra sala de redacción Marvin Ponce. Él fue diputado en el Congreso Nacional, también fue asesor del expresidente Juan Hernando Hernández y bueno, es una persona muy informada. ¿Qué tal? Bienvenido a Proceso Digital. Muchas gracias, licenciado Jorge Sierra y su equipo de trabajo. Es un placer nuevamente estar aquí en la sala de redacción de Proceso Digital, el periódico más influyente de Honduras, en la parte digital de Honduras. Bueno Marvin, hay muchos temas que nos concitan esta tarde, uno de ellos es el tema político. Usted que anteriormente le decían el pronosticador de turno, me acuerdo, todo lo que Marvin decía prácticamente ocurría. ¿Cómo ve usted esta decisión de Jorge Calix de buscar alianzas y empezar con una reunión con la dirigencia del Partido Liberal y salirse de libre? ¿Cómo analiza usted esa jugada? Bueno, mire, Jorge Calix ya venía con este proceso de salirse de libre, va. Él casi estaba exigiendo la expulsión. De hecho, él no le ha dado por escrito una expulsión, sino que fue una declaración que dio el presidente del Tribunal de Honor del partido, que es don Rodolfo Pastor Fasquel. Y se da por enterado, va, que ya está, y hay un solo, se da por enterado, mueve las redes, mueve las comunicaciones y declara una serie de cosas y ya se declara opositor de libre. Entonces, él ya estaba esperando eso porque él ya está montando su proyecto de Jorge Calix 2.0, va. Que es el proyecto político que realmente le da ansía, que es un medio buquelismo, va. Un medio buquelismo alrededor de la figura de él, con una estrategia realmente que puede ser calada dentro del Partido Liberal y también fuera del Partido Liberal con un partido melcocha, donde se puedan sumar una serie de opositores alrededor de la lucha contra el libre. Pero lo que sí es cierto es que Jorge no le jugó bien al libre. Desde que montó un proceso de llegar al Congreso, él llegó con dinero sucio, con dinero que no era realmente producto de una lucha política, sino con dinero para desmantelarle el Congreso al Partido Libre que había ganado la elección. Y no era por la vía de la suma de los votos de la oposición, sino dentro del Partido Libre que hubo una facción de más de 22 diputados, lo cual realmente él prácticamente no lo jugó limpiamente a libre. No obstante, libre, para contentarlo le dieron instituciones a él, pero también le dieron carnadas para que cayera en la trampa. Por ejemplo, ese fideicomiso que dieron en el IP, que es más de mil millones de lempiras, que él utilizó en forma directa, sincera, el director de su facción política, y ahora que se retira, pues se retira del libre básicamente ya para montarle un proyecto político al libre, que es correcto porque al final el libre no lo quieren. El libre no lo quieren, lo consideran traidor, lo consideran que él no es de la línea de izquierda, que no está a la altura del libre, entonces yo creo que es lo más correcto, porque lo que le querían hacer, es cierto lo que él dice, es una trampa, una trampa de tenerlo como suspendido, presentar las planillas y después no inscribirlo, o en su efecto querían derrotarlo, pero al ver que no podían derrotar en las urnas, mejor lo sacan antes, porque si él iba a las urnas con Rixi, posiblemente podía perder, empatar o ganar ese partido, y es posiblemente que Cali podría consultar el voto opositor del libre, y hasta liberales y nacionalistas pudieran ir a votar a las elecciones primarias a favor de él, en contra de Rixi, y eso realmente él veía ese escenario, pero ahora él se va por el escenario de buscar un proyecto político alrededor de él, un poco complicado en el partido liberal, porque el partido liberal, yo veo que dicen que a Cali lo apoya en el partido liberal Yaniva, a Luis Zelayo lo apoya a Mel, y a Maribel lo apoya a Carlos Flores, entonces estamos viendo realmente como que los caciques de los partidos siguen influyendo en la determinación política de los partidos, eso pone como consecuencia que estamos ante una situación donde el partido liberal nadie lo quería, ahora todo el mundo lo quiere, todo el mundo lo quiere, todo el mundo lo quiere tener, y entonces no sé qué va a decir Maribel Espinosa, no sé qué va a decir Marlon Lara, entonces el partido liberal va a entrar a una nueva dinámica, ahora si el partido liberal fuera inteligente y agarra esos tiburones, Luis Zelaya, Jorge Calix, y otros candidatos que andan por ahí, entonces, y Narrala inclusive también, entonces estaríamos hablando realmente que... Pero todos jalaran de una misma dirección. Si todos jalaran por la misma dirección, podrían construir un proyecto político diferente alrededor del partido liberal, pero no va a faltar un gran sector opositor del partido liberal, que estos no son del partido, estos no vienen, estos aquí, aquí, y se va a crear una nebulosa, entonces, pero yo creo que ahí hay también una mano tras de la candidatura de Calix, o varias manos, empujando un proyecto unitario alrededor del partido liberal. Ahora, ¿quién pierde más o quién gana más, Calix o el partido liberal? Libre pierde, sí, Libre pierde porque pierde a su mejor activista político, don Francisco Monazán, pierde a una de las figuras que se confrontó con la narcodictadura, como dicen ellos, y que fue el eje realmente de campaña de Libre en la lucha por llegar al poder, entonces, también, no solamente pierden a Libre, pierden a Jorge Calix, pierden a Yávez Avillón, el diputado más votado de Comayagua, pierden a Beatriz Valle, pierden una serie de liderazgos fuertes que fueron claves para mover el voto en Honduras. Eso pone manifiesto realmente que también en el Congreso se va a generar un vacío, donde Libre no va a poder hacer mayoría porque si se le van siete o ocho diputados de Calix, sumados a los cachorecos y a los liberales, que es anti-MEL, van a hacer mayoría y vuelve el Congreso a un vacío, que es el otro efecto que causaría el efecto Calix. Sí, bueno, desde el oficialismo he escuchado yo que a usted lo tildan de charlatán cuando va en contra de ellos, pero también lo citan cuando favorecen algunas de sus opiniones. ¿Qué pasa con la candidatura de Rixi Moncada? ¿Cómo ha cuajado en la gente? Pues mire, es difícil decirlo, porque Rixi no es una mujer carismática. Rixi es una mujer con un carácter fuerte, con bastante carácter muy fuerte, muy inteligente, muy talentosa, con un planteamiento muy claro. Bueno, inclusive se ha reconvertido Rixi a ser casi una ultra izquierda, va a ser la que abraza el proyecto de izquierda, lo abraza más el Rixismo que el MELismo. Usted cuando escucha a Marlon Ochoa, cuando escucha a Fausto Cali, cuando escucha a Rixi, siente que está realmente en una izquierda radical y entonces los empresarios están asustados con la posible llegada de Rixi, porque Rixi realmente sí va a recuperar a la izquierda sin caso de llegar al poder. Me parece que es una candidata fuerte, buena, la mejor candidata para la ideología del libre. Obviamente Cali quería meterse porque el libre está de moda, porque el libre ganó el poder, pero realmente al final él desde enero se dio cuenta, en el año pasado, que él no cabía en ese esquema político. Lo único que vino trabajando de a poco, su proyecto político, hasta hoy que lo lanza. Pero lo cierto está que si algo podía quedar de la izquierda, que no fracase la izquierda con un proyecto político, es que Rixi creciera, es que Rixi se consolidara. En libre no ocupa cuajar o no cuajar, ahí en libre no ocupa estar aliado con MEL. El que está aliado con MEL cuaja, el que no está aliado con MEL no cuaja. Entonces, quien no cuajó es Cali. Desde los propios sectores del libre han dicho que esta semana es una semana de celebración para ellos, 15 años del golpe de Estado, el foro de Sao Pablo y también la condena de Juan Orlando. ¿Cree que va a ser la semana feliz de libre esta? Pues yo creo que ya la semana empezó mal para el libre, porque tal vez algunos se aleran porque Cali se va, porque realmente temían que Cali les podría ganar. Es impredecible todavía decir un resultado, pero podía ser Cali el rival realmente de Rixi. Si Rixi ahora se queda sola, yo creo que a Rase lo van a tener que combinar a que acepte la alianza con Rixi y es como una candidata única. Esta semana no va a ser, sí va a ser de alegría para ellos porque viene una conmemoración del golpe de Estado, viene una serie de personalidades al foro de Sao Pablo, que a mí me parece que lo han satanizado mucho. El foro de Sao Pablo es un encuentro de partidos políticos, de una tendencia de izquierda que vienen acá a compartir sus ideas y sus estrategias. Obviamente va a venir gente de López Obrador, va a venir gente de Petro, va a venir gente de Venezuela, pero parece que grandes figuras no van a venir, sino que son las figuras políticas intermedias. Pero van a celebrar la reunión del grupo de Puebla, que es otro grupo de izquierda que plantea la política desde una mirada de Mesoamérica. Y también van a haber foros sociales también vinculados a la CEPAL y otras cosas que anda trabajando el vicecanciller Gerardo Torres, va. Entonces, si es una semana, va, y si van a celebrar por lo de Juan Orlando, si Juan Orlando ya está sentenciado, pues ahorita lo que van a ver es la pena. Y tal vez para ellos es un triunfo porque, pero es un triunfo porque por Juan Orlando ganaron el poder, tenían la muletía del fuera jo, lograron meter en el imaginario colectivo que la figura de Juan Orlando era mala y que los buenos eran ellos, pero hoy ya no tienen a Juan Orlando como muleta, hoy ya no tienen el fuera jo, hoy ya no tienen la narcodictadura y en esa perspectiva entonces, lo que les va a costar a ellos ahora montar un proyecto político ganancioso, sin Cálex y sin Juan Orlando. Porque ellos, la gobernabilidad no ha sido la mejor, va a ser una gobernabilidad pírrica donde se esperaba más va. Imagínense que ni el problema de los asaltos a los buses en Tegucigalpa han podido solventar en dos años y medio. Que es un problema que la policía tuvo que haber resuelto que a tiempos. Entonces, realmente, los temas de seguridad, los temas de, están surgiendo los secuestros, el robo de niños, el asalto a la arma armada, las bandas organizadas. Lo que menos se habla es de las maras, más bien ahora, que es una cosa rara. Ya las maras han mutado a una estrategia diferente. Ya no se ponen el tatuaje, ya no se ponen la gorra al revés, ya no andan con comandes estigmatizados. Ahora son, hasta oficiales de policía son algunos, otros son abogados, otros son economistas, otros tienen negocios. Entonces, la mara ya no es la misma, es un crimen mayor organizado que antes y lo que más se ocupa, más bien, en el país es invertir en inteligencia, en contrainteligencia, en investigación criminal, científica, y no pretender hacer una cárcel en la isla del Cisne, que es una tontera para mí. Marvin, ¿qué cree que va a pasar usted? Bueno, si hoy por hoy fueran las elecciones, brevemente, ¿Libre tiene opciones de ganar? No, 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 no. No, ahorita realmente el partido más fuerte, aunque algunos lo minimizan, es el Partido Nacional. El Partido Nacional tiene hambre de poder porque estuvo 12 años comiendo manteca, ahora les toca, ha perdido ese poder, pero las estructuras las tiene intactas, de la defensa del voto, de la captura del voto, de los discapacitados que los van a sacar a sus casas, de los ancianos que los van a sacar a sus casas, tienen mapeado el país. Y aunque hayan distintas corrientes de pensamiento en el Partido Nacional, que hay 7 candidatos, al final los nacionalistas tienen la ventaja de que se pelean en términos políticos, pero en términos de amistad se mantiene esa amistad y a la hora de que pasan las internas se vuelven a unir, y ahora entonces hay candidatos para todos los gustos. Yo creo que en ese sentido lo que ocurrirá en el Partido Nacional es que van a volver a ganar el poder fácilmente, como se estaba presentando este ánimo político. Ahora bien, si se consolida ese proyecto unitario en el Partido Liberal con Narrala, con Calix, con Luis Zelaya, con Gianni y con Marlon Lara, con Maribel Escribano, si lograran ellos repensar la estrategia del Partido Liberal a un proyecto unitario, ellos serían la bandera de un proyecto político porque no han gobernado y fácilmente buscarían otros aliados de la sociedad civil que se incorporaran a ellos y de la opinión pública para poder generar un triunfo nuevo y que los polarizados nacionalistas y libres no lleguen al poder. Recién decía Luis Zelaya que hay que poner mucho ojo en las próximas internas del Partido Liberal porque de ahí va a salir el próximo presidente. ¿Qué cree usted? Si logran ese proyecto unitario, sí, pero si se confrontan, no, porque el Partido Liberal es experto en divisiones, sabe más dividir que multiplicar. Entonces, si logran dar el paso a un proyecto unitario, sí, claro, ahí saldría el candidato del próximo presidente de Honduras. Luis Zelaya que va apoyado por Mel, Narrala que va apoyado por Carlos Flores o Calix que va apoyado por Gianni. Al fin todos son liberales. Para el miércoles de esta semana el juez Kevin Castel se va a pronunciar en cuanto a la condena que le va a imponer al expresidente Juan Orlando Hernández. Personalmente, ¿usted qué cree que vaya a pasar? ¿Cuánto más o menos le puede caer al expresidente? Bueno, el presidente Hernández destinó una carta al fin de semana muy profunda donde planteaba que su sanción debió de haber sido de acuerdo a cuando se aplicó la amnistía en Honduras que fue en el 2012 creo que fue, para Cava. No obstante la sentencia le aplica tipos penales que eran antes de esa fecha. Pero como ya el juicio ya pasó y ahora lo que viene la sentencia, la defensa de Juan Orlando ha pedido 40 años más. Yo creo que puede ser un doble de esa cantidad. Yo no creo que va a haber una cadena perpetua pero van a ser penas de 20 a 30 años por lo menos en cada tipo penal. Entonces entre 70 y 90 años creo que va a ser la sentencia. De lo que yo percibo y comparando con otros juicios similares que han habido en Estados Unidos. Sí. ¿Esto le permitiría a él también impugnar en el futuro para rebajar esa condena cree usted o la suerte está definitivamente... El plan de... aparentemente Juan Orlando se quedó con Estabil y destituyó a Colón. Entonces parece que Estabil va a manejar una apelación que esa opera a partir de que la sentencia se quede firme o que ya se notifique. Entonces en la apelación se esperaría que él pueda tener una posibilidad de que sea revisado el juicio o que sea anulado o que sea bajada la pena o que quede definitivamente en libertad o que se certifique la pena puesta por el juez Castel. Sí. Si usted fuera Jorge Calix hoy por hoy él ha dicho de que va a comenzar diálogos con las fuerzas políticas. No anunció definitivamente que va a incursionar en el Partido Liberal. Pero si usted fuera él, ¿qué haría? Bueno, yo creo que él hizo lo correcto. En vez de irme a meter al Partido Liberal yo hubiera creado un proyecto político fuerte alrededor de mi figura con una estrategia media bukeleana como le decía yo y una vez que pase la manera interna intentar el proceso de alianza. Porque yo creo que él se puede ahogar en el Partido Liberal porque él es fuerte confrontado con él pero si no está confrontado con él puede ser que en dos meses ya Jorge Calix baje su capital. Aunque lo que sí es, creo que él va a basar su estrategia en ser el mayor opositor al gobierno. ¿Qué es lo que le va a dar visibilidad a él? Porque al gobierno, este gobierno no tiene oposición. Nadie se opone a nada aquí. Solo algunos analistas independientes que ustedes nos entrevistan a nosotros. Pero ya estructuralmente al CNA le han caído como perros y gatos cuando se opina. A la ASJ la han atrincherado también. Y los sectores sociales están alineados. Lo que quedó de los movimientos populares porque ya casi no queda nada. Solo quedan los Danieles, los Carlos H. Reyes ahí. Ya no quedan estructuras fuertes de calle. Y entonces ya no queda casi nada de eso. Y también los partidos políticos están en sus tareas internas peleándose internamente, peleando poder. Entonces se olvidan de hacer una oposición seria. Entonces Calix va a utilizar ese vacío que va a tener para empezar a sacar los trapos al sol. Como cuando dice, a mí me mandaban a traer cheques de 15 millones a los bancos. A mí me parece que eso es un cinismo tremendo de un político. Es decir, él me mandaba a traer cheques de 15 millones a los bancos. Realmente, ese no es un político honesto ni correcto. El que va a traer cheques a un banco y después lo revela y lo revela en función porque ya no está en el proyecto político. Si usted cree que Calix hubiera quedado en libre y hubiera dicho eso. Entonces realmente, si él ya tiene la experiencia de ir a traer cheques a los bancos, quiere decir que no estamos hablando de un político correcto realmente que ha luchado por el poder con su figura y con su estrategia y con sus conocimientos y con su equipo en forma limpia, sino que siempre ha tenido que andar buscando bancos para que le financien sus proyectos políticos. Pero como aquí también los bancos son parte del tema político y los grupos económicos son parte del tema político, la embajada, los bancos, los militares y los partidos políticos son los que definen el proceso electoral en el país. Entonces uno de esos eslabones son los bancos y sus amigos. Y la última, Marvin, ¿cuál es su futuro político? En off nos decía que tiene algo ahí bajo la manga o siempre siguen esas simpatías con el Partido Nacional. ¿Cuál es el futuro político de Marvin Ponce? Pues fíjame, la UD casi está desaparecida porque perdió su registro legal. Entonces a mí me ha llamado, Tito Afura me ha llamado para que me incorpore al Partido Nacional en una diputación. Me ha llamado también gente del Partido Liberal que me incorpore a los movimientos que tienen ellos. Me ha llamado también el Partido Libre, me ha llamado el Movimiento 28 de Junio, del Movimiento Somos Más. Pero no, yo creo que yo iría, yo iría, en si en caso voy, en un proyecto más unitario del país y un proyecto nuevo. Yo quisiera muy bien que el país le apostara a los jóvenes y que fuera un outsider que ganara el poder. Que no fuera esta clase política realmente porque aunque estén jóvenes, pero van a traer cheques a los bancos. Entonces queremos una gente más limpia que realmente le dé una cara al país porque lo que sí está claro es que con esta clase política que va a gobernar el país, con esto que estamos hablando con usted, el país no tiene un futuro cercano. ¿Qué futuro de políticas públicas podemos tener con Rixi o con Tito Afura o con Jorge Calix o con Luis Zelaya? No tenemos un futuro de cambiar el país bajo un nuevo esquema. Entonces yo creo que solo la entrada de un grupo, de un partido outsider diferente, coaligado con sectores populares y con nuevas tecnologías, utilizando un esquema diferente de hacer política, se puede cambiar el país. Ahora, para divertirnos tenemos con este montón de shows políticos que vamos a tener y que va a tener bastante trabajo, proceso digital. Sí. Bueno, y a un año y meses de las elecciones generales, ¿hay tiempo todavía para que un outsider gale la presidencia? Sí, porque en las encuestas que, si usted hace una encuesta ahorita, el 70% de la gente no quiere hacer nada de los políticos. Más bien, la política es uno de los temas que más suena, pero a la gente no le gusta la noticia política. Le gustan más las notas rojas, me gusta más el choque del carro, le gusta ver cuántos muertos hubieron, le gusta ver otro tipo, prefiero distraerse viendo muertos que viendo políticos. Sí. Bueno, esta tarde en la sala de redacción del proceso digital, Marvin Ponce, él fue diputado en el Congreso Nacional, también fue asesor del Ejecutivo en el gobierno anterior y, bueno, una fuente de consulta para muchos periodistas en el tema político. A todos ustedes les invitamos que esta y otras entrevistas las pueden ver en todas nuestras plataformas digitales. Buenas tardes.